Música Queridos hermanos, queridos amigos, estamos una vez más aquí. Hoy estamos en la semana 3 del Alimento Diario, volumen 2, cuyo título es Contemplando Dios. En la semana 3, el tema es El Espejo y el Vaso. Ustedes ya saben, estamos viendo varias características de un ministro del Nuevo Pacto. Y lo que caracteriza a un ministro del Nuevo Pacto, hoy vamos a ver que la característica es un espejo y un vaso. Vamos a leer entonces los dos versículos principales del Alimento Diario de hoy. Segunda Corintios 3, 18 y 4, 7. 3, 18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo. Ahí está la palabra, espejo. La gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Capítulo 4, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Acá está, vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, nosotros somos un espejo para contemplar y reflejar al Señor. Y también, nosotros somos un vaso. ¿Y dentro de este vaso? ¿Qué vaso es este? Vaso de barro. Un vaso de barro que dentro de este vaso nosotros tenemos un tesoro. Entonces, una vez más yo quiero explicar. Esto es lo que nosotros hoy tenemos aquí, hablando aquí hoy, es un tutorial. No es un estudio exhaustivo completo, un estudio más exhaustivo está en el alimento diario. Espero que ustedes lean con bastante detalle, con oración, considerando cada palabra, cada frase y orando los versículos. Hoy nosotros vamos solamente a dar una dirección, una orientación, como ustedes pueden extraer más provecho de la lectura de hoy. Entonces, primeramente vamos a hablar sobre este tema que Dios quiere escribir en mi corazón, en su corazón. ¿Qué corazones usted tiene? Entonces, en 2 Corintios 3.3 Señor Jesús Aquí dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Pero, yo voy a continuar la lectura, porque yo quiero resaltar algunas palabras aquí. Yo voy a leer hasta el versículo 11. Y por tal confianza tenemos mediante Cristo por Dios, yo voy a resaltar las palabras principales. La palabra anterior es tinta, Espíritu del Dios vivo, tablas de piedra y tablas de carne. Versículo 5 No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia... Esta es una palabra llave. ¿De dónde viene nuestra competencia? ¿De usted? O como dice aquí, nuestra competencia proviene de Dios. Estas palabras llaves son muy importantes. El cual, asimismo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. La palabra llave es letra, sino del Espíritu, palabra llave. Porque la letra mata, palabra llave, mata. Más el Espíritu vivifica, da vida, otra palabra llave. Esto es, cuando usted lee un versículo, una frase, procure buscar la palabra llave. Esto va a hacer que usted memorice el encargo y te va a dar mucha visión y revelación. Y si el ministerio de muerte, muerte, grabado con letras en piedra, fue, nosotros ya vimos, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual aún había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Espíritu en mayúscula, una palabra más llave. Porque el ministerio de condenación, condenación, fue con gloria. Mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación, otra palabra, justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Entonces, allí en este versículo dice lo que se desvanecía. Entonces, es una gloria desvaneciente. En el ministerio del antiguo pacto, la gloria se desvanecía, desvaneciente. Pero en el ministerio del nuevo pacto, la gloria es permanente. Entonces, aquí voy a resaltar las palabras principales. En el ministerio del antiguo pacto, era escrito con tinta. Con tinta en tablas de piedra. Y la suficiencia no venía de Dios. La persona se creía capaz. Como el pueblo de Israel dijo, todo lo que Jehová hable, vamos a hacer. Es de la letra. Y mata. Y el resultado es la muerte. Y la condenación. Y la gloria, el resultado de eso, tenía gloria. Pero la gloria era desvaneciente. La gloria de Moisés desaparecía. En el ministerio del nuevo pacto, quien escribe, el contenido, está escrito por el Espíritu del Dios vivo y en tablas de carne. Y la suficiencia no viene de Dios. No viene de nosotros, viene de Dios. Y es un ministerio del Espíritu. Y este Espíritu da vida. No es muerte, es Espíritu. Y es de la justicia. No condena, sino que justifica. Y la gloria es permanente. Entonces, esto es muy importante. Ahora, queridos hermanos. Hoy nosotros recibimos la palabra, esta palabra que usted y yo recibimos. ¿Qué es? ¿Cómo usted recibe la palabra hoy? ¿Es solo conocimiento? Si es solo conocimiento, es letra. Y cuando usted sabe mucho, ¿cuál es el resultado? Nosotros comenzamos a despreciar, condenar, juzgar, porque usted se cree dueño de la verdad. Usted está calificado para juzgar a los otros. Pero en Juan 6, 63, Jesús dijo, es el Espíritu que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dicho son Espíritu y son vida. Entonces, queridos hermanos, es muy importante hoy saber que Dios quiere escribir en su corazón. Ahora, ¿él consigue escribir o no? Depende de cómo usted recibe la palabra. Su corazón está duro, está como una piedra, o su corazón es de carne. La tabla que está dentro es de carne o de piedra. Entonces, esto es muy importante. El próximo ítem importante es que nosotros tenemos, cada vez que nos acercamos al Señor para recibir su palabra, sea la palabra escrita, sea la palabra hablada, nosotros tenemos que ir al Señor. No es solo ir a la palabra, nuestro objetivo de ir hasta la palabra es ir al Señor, y el objetivo es vivir la palabra, practicar la palabra. Entonces, vamos a leer Mateo 7, Mateo 7, 24 al 27, Señor Jesús. Hoy nosotros tenemos bastante lectura bíblica y nuestro hablar va a estar basado en la lectura bíblica. 24 al 27, cualquiera pues que oye estas palabras, está viendo, primero oír, y las hace, no es solo oír, es practicar. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendiendo la lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos, golpearon contra ella, aquella casa. Como si fuese un huracán, un tornado, un tifón, y la casa no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, entonces esto es importante. Usted y yo oímos la palabra, pero practicamos o no practicamos. Este es el objetivo de esta palabra hoy. Entonces, él será comparado a un hombre incensanto, imprudente, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Vamos a leer el pasaje paralelo que está en Lucas capítulo 6. Lucas 6, versículo 47 al 49. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, aquí hay algo nuevo. No es solo todo aquel que oye mis palabras y las practica. Aquí hay algo nuevo, que es muy importante. Todo aquel que viene a mí y oye las palabras y las practica. Por eso que la Biblia es maravillosa. La Biblia usted no puede quedar solo con un texto. La Biblia se completa, es como un rompecabezas. Hay piezas en diferentes lugares. Usted tiene que buscar y colocarlas. Esto es totalmente, esto es revelador, es algo nuevamente. No es solo oír. Antes de oír, usted tiene que ir primero al Señor. María y Marta. Yo creo que Marta, que cuando estaba sirviendo al Señor, ocupada en la cocina, poniendo la mesa, ella también oía lo que el Señor hablaba. Pero María estaba a los pies de Jesús. Ella fue al Señor. Se paró un tiempo. Fue al Señor. El Señor se sentó delante de él. Y su oír tenía mucho más valor. No es solo oír. Para practicar, tenemos que oír. Tenemos que oír y practicar. Pero antes de todo, tenemos que ir al Señor. Entonces, vamos a leer. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante a un hombre, que al edificar una casa, acabó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no pudo moverla, porque estaba fundada sobre la roca. Más el que oye y no hizo. Él no fue. Él solo oyó. Semejante a un hombre, que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Vamos a leer un versículo más. Ustedes van a entender la importancia de ir al Señor. No es solo oír. Tiene que oír, sí. Pero antes de oír, tenemos que ir al Señor, estar en la presencia del Señor. Usted, ya sucedió que usted estaba en la reunión y oye la palabra, pero usted está viajando. Usted está en China, en Wuhan, o está en Francia, o en Italia. Usted está en la reunión, está oyendo la palabra. O en estos días, sábado a la noche, usted está delante de la televisión, viendo el domingo de la mañana, viendo la transmisión en vivo. Usted está oyendo, pero usted está en el celular haciendo sus cosas. Diferente. Otra cosa es dejar todo y ir al Señor. Y oír atentamente la palabra. Es otra cosa. Entonces, vamos a leer Juan 5. Juan 5, versículo 39. Jesús dijo a los fariseos, escudriñar las escrituras. Los fariseos leían la Biblia. Ellos eran ejemplares. Ellos leían las escrituras y hasta las examinaban, las estudiaban. Porque a vosotros parece que en ellas tenían la vida eterna. Ellos sabían que en la Biblia estaba la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no creéis, acá estaba el problema. Ustedes van a la Biblia. Ustedes estudian. Ustedes creen que en la Biblia tienen la vida eterna. Y tienen la Biblia la vida eterna. Pero hay un problema. Ustedes no quieren venir a mí. Para tener vida. Entonces, no es solo ir a la Biblia. No es solo leer. Nosotros tenemos que ir al Señor. Esto es lo que quiere decir. Próximo punto principal. Está en el día miércoles. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere hoy. Como ministro del nuevo pacto. Con el aislamiento social. Sin aislamiento social. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que vos mando? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Nosotros decimos Señor, Señor, pero todo lo que el Señor manda nosotros no hacemos. No estamos haciendo su voluntad. Y nosotros ya leímos Mateos, capítulo 7, versículo 21. Voy a leer de nuevo. Es bueno repetir. Mateo 7, versículo, ya leímos muchas veces. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No es solo decir Señor, Señor. Lucas, el versículo de Lucas, dice, ¿qué sentido tiene decir Señor, Señor, si no hace lo que yo mando? Ni todo lo que dice el Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Son personas salvas que invocan el nombre del Señor. Pero no es garantía que entre en el reino de los cielos. ¿Quién entra en el reino de los cielos? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, muchos en aquel día, entonces. Señor, ay, Señor, profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Entonces le declararé. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, es importante hacer la voluntad del Señor. De esta semana, los puntos son muy claros. Cada día tienes un punto principal. El jueves habla del velo. Hoy, nosotros, en el mundo occidental, nosotros no tenemos esta costumbre. En el oriente, aún hay, sí. Muchas mujeres usan el velo para cubrir su rostro. Y este velo es un velo que cubre el rostro entero. El rostro entero. Entonces, segunda Corintios, capítulo 3. Vamos a leer. Segunda Corintios, capítulo 3. Yo ya leí hasta el versículo 11. Ya leímos hasta el versículo 11. ¿No es así? En la semana 1. Cuando hablé la semana 1 para ustedes, leímos hasta el versículo 11. Hoy voy a leer el versículo 13 en adelante. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijasen la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Voy a explicar un poco aquí. Moisés quería esconder algo. Cuando él iba delante del Señor, o en el monte, o en el tabernáculo de reunión, antes que hubiese el tabernáculo, había una tienda que Moisés armaba afuera del campamento y entraba en aquella tienda. Y Dios hablaba con él. Él estaba en la presencia del Señor. Y cuando salía, su rostro brillaba y el pueblo estaba asustado. Entonces, él se colocaba un velo sobre su rostro, para que el pueblo no esté tan asustado. Pero tenía otro objetivo por el cual él ponía el velo. Cuando él salía con aquel rostro brillando, era una gloria para él. Pero aquella luz, aquel brillo en su rostro, poco a poco se iba desvaneciendo. Pasaban unos dos días, al final desaparecía totalmente. Entonces, Moisés tenía vergüenza que viesen aquella gloria. No era permanente, sino que desaparecía. Era desvaneciente. Entonces, ¿qué hacía? Él ponía un velo para que el pueblo no vea que la gloria se estaba yendo. Para que los hijos de Israel no fijasen en el fin de aquello que había de ser abolido. Continuando. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando hacen, cuando leen el antiguo pacto, aquel velo se tornó un símbolo del pueblo de Israel. Entonces, en el tiempo que Pablo escribió, hasta en aquel tiempo, el velo permanece. Lo que Cristo hace es remover este velo. Porque este velo impide que usted y yo contemplemos al Señor. Y aún, versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto en el corazón de ellos. Y nuestra situación, cuando nosotros leemos la palabra, ¿será que este velo está aún en nuestro corazón? ¿Usted tiene velo en el corazón? Entonces, voy a dar un ejemplo aquí. Miren, este pañuelo. Es un velo. Yo no veo nada. Yo puedo ver un poco de luz, pero no veo nada. Yo necesito sacar el velo. Esto es simple. A veces son muchas capas. Yo voy a usar varias hojas. Varias hojas. Entonces, voy a tomar varias hojas. Tengo un velo aquí. Saco una capa. Aún tengo velo. Se sacó. Aún tengo velo. La tercera capa. Ahí recién yo veo. Muchas veces nuestro velo puede tener diez, cien, mil capas. Es difícil. Usted tiene que pedir al Señor que todos los días le saque el velo. Usted va a la cama. Con el rostro desvelado. Y se levanta con diez velo. Entonces tiene que pedir al Señor que saque esos velo. El versículo 16. Pero cuando se convierten al Señor. Voy a explicar. Convertirse. Volverse al Señor. Cuando el corazón. Se refiere al versículo anterior. El velo está puesto sobre el corazón de ellos. Cuando se conviertan. Cuando el corazón se vuelve al Señor. Por eso que nosotros oramos. Señor vuelve mi corazón a ti. Cuando el corazón se vuelve al Señor. El velo se quitará. Por eso que. Cuando hablamos. Como hablamos en la semana uno. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Volver nuestro. Hacer que nuestro corazón se vuelva al Señor. Así el velo es quitado. Porque el Señor es el espíritu. Y donde está el espíritu del Señor. Allí hay libertad. Ahí hay libertad. Libertad aquí es libertad. Gracias al Señor. Vamos a leer el versículo 18. Dice. Por tanto. Nosotros todos. Mirando a cara descubierto. Ahora sí. El rostro está descubierto. Sin velo. Ahora nosotros podemos contemplar. Como un espejo. La gloria del Señor. Ahí sí. Cuando salimos de la presencia del Señor. En realidad nunca tenemos que salir. De la presencia del Señor. Quiero que ustedes entiendan. Cuando usted sale de su casa. Gastó tiempo. En el Señor. Su rostro brilla. Entonces nosotros. Contemplamos como un espejo. Por la gloria del Señor. Y somos transformados. De gloria en gloria. Ahí algo sucede con nosotros. O nosotros somos transformados. De gloria en gloria. De un estado de amor. De gloria a otro estado de gloria. Y somos transformados. A la misma imagen. Del Señor. Como por el espíritu. Del Señor. ¿Qué usted está contemplando hoy? Sabe hermanos. Nosotros vamos a reflejar. Lo que nosotros contemplamos. Si usted contempla. Muchas cosas mundanas. Usted está reflejando. Las cosas mundanas. Digamos que antes de salir de casa. Usted peleó con su marido. Con su esposa. Una pelea fea. Y cuando usted llega. En el trabajo. ¿Qué va a reflejar. Su rostro en el trabajo. La pelea. ¿Qué sucedió? Peleó con su mujer en casa. Todos sus compañeros de trabajo. Saben. Porque usted refleja algo. Entonces. ¿Qué tenemos que hacer? Queridos hermanos. Es contemplar a Cristo. Contemplar a Cristo. Usted tiene que. Necesitamos tomar la palabra. Como nosotros ya vimos. En la semana uno. Tomar la palabra. Usar el espíritu. Y tener comunión con el Señor. Entonces. Este es el primer. Ítem. Es el espejo. El vaso. Está en 2 Corintios 4.7. Aquí tenemos un vaso de vaso. Y un tesoro. ¿Cuál es el énfasis aquí? El vaso que es importante. O el tesoro. Muchas veces. Nosotros somos un vaso. Tenemos que dar cuenta. Que somos vasos de barro. Pero nosotros queremos. Son vasos de porcelana. O protegiendo este vaso. Cuidando este vaso. Mire que lindo. Que pintura linda. Brillante. No. La Biblia dice que nosotros somos. Vasos de barro. Frágiles. Un vaso de porcelana. Nadie puede tocar. Si toca quiebra. Entonces estoy en la vida de iglesia tantos años. Pero soy intocable. No fui transformado casi nada. El objetivo del vaso es contener el tesoro. Para que tenga un tesoro dentro de nosotros. Dios quiere aquel tesoro. Él necesita el vaso. Sin el vaso. No da para obtener el tesoro. Para tener el tesoro. Tiene que tener el vaso. Entonces nosotros somos importantes. Pero tenemos que percibir que somos vasos. Solamente de barro. Recuerda aquella mujer. Que fue. Un giro a los pies. Del señor. Ella llevó. Un vaso de alabastro. Pero ella. De aquel. Vaso de alabastro. Tenía el ungüento. Que era para ungir a Jesús. Para ungir los pies de Jesús. Y ella. No sintió pena. Ella quebró el vaso de alabastro. Para que el tesoro pueda salir. Queridos hermanos. Vamos a dejar que Dios trabaje en usted y en mí. Dejar a Dios que quiebre este vaso. Para que el tesoro pueda salir. Alabado sea el señor. Entonces vamos a leer. Segunda Corintios 1.9. Dios nos hace pasar por varias experiencias de tribulación. ¿Para qué? Para quebrantar nuestro hombre exterior. Para matar nuestra vida del alma. Y quebrar este brazo. Para que el tesoro pueda salir. Segunda Corintios dice lo siguiente. Pero tuvimos en nosotros mismos la sentencia de muerte. Aquí el brazo se quebró. Sentencia de muerte. Para que no confiemos en nosotros mismos. Sino en Dios que resucita a los muertos. Ahí está el tesoro. Segunda Corintios 4.9. Nuevamente. El mismo versículo. Mismo capítulo. Versículos 8. Y que estamos atribulados en todo. Mas no angustiados. La primera palabra. Nosotros somos vasos de barro. La segunda palabra es tesoro. Estamos atribulados en todo. Mas no angustiados. En apuros. Mas no desesperados. El tesoro. Perseguidos. Vaso de barro. Mas no desamparados. El tesoro. Derribados. El vaso de barro. Pero no destruidos. El tesoro. Llevando en el cuerpo siempre y por todas partes la muerte de Jesús. El vaso de barro. Para que también su vida, el tesoro de Jesús, se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. El vaso de barro. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. El tesoro. De manera que la muerte actúa en nosotros. Vaso de barro. Y en vosotros, la vida. El tesoro. Y por último, queridos hermanos. Lo que Dios quiere hacer al final de todo. Es producir ministros del nuevo pacto. En usted y en mí. Entonces vamos a concluir con el versículo 13 al 18. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí. Por lo cual hablé. ¿Cree yo? ¿Usted? Yo creo. Yo creo que usted va a ser un ministro del nuevo pacto. Yo creo que yo también voy a hacerlo. También nosotros creemos. Por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús. A nosotros también nos resucitará con Jesús. Y nos presentará juntamente con vosotros. Estamos juntos. Porque todas las cosas padecemos por amor de vosotros. Para que abundando la gracia por medio de muchos. Las acciones de gracia sobreabunden para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. No desmayamos. Antes. Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. Vaso de barro. El interior. No obstante, se renueva de día en día. El tesoro. Porque esta leve tribulación momentánea. Vaso de barro. La tribulación por la cual estamos pasando. Es leve y momentánea. Produce en nosotros que. Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tesoro. No mirando de nosotros las cosas que se ven. El vaso de barro. El vaso de barro. Sino las que no se ven. El tesoro que está escondido dentro del vaso. Porque las que se ven son temporales. El vaso de barro. Pero las que no se ven son eternas. El tesoro. Entonces, queridos hermanos. Usted y yo somos un espejo. Sin el velo. Para contemplar y reflejar la gloria del Señor. Este es un ministro del nuevo pacto. Un espejo. Y donde usted va. Usted refleja al Señor que usted contempló y contempla. Y somos un vaso. Vaso de barro. Conteniendo un tesoro. En todo momento este vaso es quebrado. Nosotros no. No buscamos guardar este vaso. Pero por causa del Evangelio. Por causa de la iglesia. Por causa de los hermanos. Dejamos que el Señor quiebre nuestro vaso. Para que el tesoro pueda salir. Y dar vida para muchos. Alabado sea el Señor. Que Dios los bendiga a ustedes. Antes de salir. Vean esta página. Haga su comentario. Como el Señor te bendijo. Como usted fue ayudado con esta palabra. Y inscríbase en el canal del instituto. Inscríbase debajo. ¿Está bien? Cualquier novedad del instituto usted va a recibir. Clique en la campana para recibir las notificaciones. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima oportunidad.